Hoy 13 de mayo la Iglesia rinde homenaje a la Madre de Jesús, bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, quien realizó seis apariciones a tres pequeños pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. A ellos confió y encomendó difundir una espiritualidad, cuyos pilares básicos son la participación en la Santa Eucaristía y adoración a la Santísima Trinidad ante el Santísimo Sacramento, el Sacramento de la Reconciliación, conversión, confesión y penitencia reparadora, la oración, particularmente el Santo Rosario y la consagración a su Inmaculado Corazón, por la cual se nos promete la paz en el mundo entero y la salvación eterna. Recibirá esta Santa Eucaristía, denuncio apostólico en Chile, Monseñor Alvaro Ortega Marte y concelebrará el Secretario de la Nunciatura Apostólica, Monseñor Lucepe Silvestre, y nuestro Padre Rafael. Hermanos y hermanos, con alegría los invito a ponerse de pie y vamos a recibir a los aduanantes. Y cantamos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Gracias! 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 Le damos la bienvenida a nuestra parroquia, su Excelencia Don Alberto Ortega Martín, Obispo y nuncio apostólico del Papa aquí en Chile. Le damos la bienvenida a esta parroquia, nuestra Señora de Fátima, en el día de su fiesta anual. Le agradecemos su presencia, que nos une a la Iglesia Universal y al Papa. También le damos la bienvenida al Secretario de la Anunciatura Apostólica, Monseñor Giuseppe Silvestri. Los saludamos con un cariñoso aplauso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Una alegría compartir con ustedes la Eucaristía en este día de fiesta para esta parroquia que tiene como patrona nuestra Señora de Fátima, a este lugar de gracia, de bendición. Acudimos para dar gracias a Dios por las maravillas que ha obrado en María, para ponernos bajo su protección, para presentar también tantas intenciones que llevamos en nuestro corazón. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores, poniendo en nuestro corazón toda nuestra vida las manos de la Bisericordia de Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor Dios, que nos diste a la madre de tu hijo como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la ascensión del reino de Cristo, que vive Elena contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos dice que el Señor traerá la salvación y germinará la justicia y la alabanza. Escuchemos esta lectura con atención. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones, y subastarnos en medio de los pueblos. Todos los que vean, reconocerán que son de la estirpe bendecida por el Señor. Yo, desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de los santos hijos, y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta a la diadeva, y como una esposa que se adorna con sus pollas. Porque así como la tierra da sus brotes, y un jardín hace germinar lo cerrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza. ante todas las naciones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Salmo 44 habla a la nación de Israel en tiempos de derrota. Recordamos cantando la antígena junto al coro. Hija mía, escucha y presta atención. Hija mía, escucha y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna. El Rey se prendará de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. Hija mía, escucha y presta atención. Envejecida con corales enganzados de oro, y vestida de brocado. La iglesia de Dios. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás. Sus compañeras la guían. Hija mía, escucha y presta atención. Con gozo y alegría entran al Palacio Real. Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres y los pondrás como príncipes por toda la tierra. Viva mía, me escucha y presta atención. Viva mía, me escucha y presta atención. Escucharemos el Santo Evangelio según San Lucas. Hermanos y hermanas, los invito a ponerse de pie para la aclaración del Santo Evangelio. Lo hacemos cantando. ¡Aleluya! 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 Eres feliz Santa María Virgen y digna de todo alabanza. De ti nació el Sol de la Justicia, Cristo nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te levantaron Jesús le respondió Feliz es más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Palabra del Señor Palabra del Señor Alegrame María, porque es la de gracia y alegría de Dios Alegrame, porque el Señor está contigo Alegrame María, que es la de gracia y alegría de Dios Alegrame, porque el Señor está contigo Pueden sentarse Como les decía, es una alegría poder compartir con ustedes la Eucaristía, que es siempre acción de gracias Damos gracias por poder celebrar aquí, en esta parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima Celebrar esta fiesta preciosa de la Virgen